El pronóstico del tiempo El reporte climático En ORT Noticias Con Heleno Bojén ¿Qué tal? Buenos días, gusto en saludarlos en esta mañana La mañana continúa nublada, así es que Así nos vamos a ir, no todo el sacrosanto día, pero sí Y por esto no reaccionan los termómetros Porque las temperaturas continúan estables Hasta lo que hemos percibido Bueno, de repente nos desciende un grado aquí en Victoria Se siente un poco, nada más Un poco de frío porque descendió la temperatura a 12 grados 12 grados es lo que tenemos de momento aquí en Ciudad Victoria Repito que descendió un grado Y Ciudad Mante, estamos en contacto con Ciudad Mante Para que nos informe cómo estamos de 16 grados También descendió un grado Y en Soto de la Marina Continúan con 13 grados O sea que hay un grado en la diferencia hacia abajo En estos tres municipios Victoria, que es la capital de Tamaulipas Mante y Soto de la Marina Hay un grado en la diferencia hacia abajo Cuídense mucho Así vamos a continuar nublados Este sistema frontal número 26 Que llegó de lleno desde la semana pasada No nos ha soltado para nada Tiene que, el 28 tiene que llegar también Y tiene que irse inmediatamente Porque tendremos para la próxima semana O para cerrar la semana E iniciar la otra Tendremos, puede ser 29 y 30 Los frentes fríos Lo recuerdo, o le recuerdo Que son 52 Los sistemas frontales para este año Bueno, vamos a regresar a la capital Tamaulipeca, Ciudad Victoria Que, a ver, que Teníamos, bueno, tenemos un mensaje Antes de, y eso porque Pues nos lo estaban Nos, nos estaban pidiendo Hablar algo sobre el eclipse Que será el día 20 Si, el día 20 Tenemos este eclipse lunar total Es un fenómeno Que ocurre cuando la Tierra Se sitúa entre el Sol Y una luna llena Y nuestro planeta Se encuentra perfectamente Alineado con la luna Bloqueando los rayos de luz solar En la denominada zona umbral Luna de sangre O eclipse total Y superluna Todo sucederá El 20 de este mes El 20 de enero El impresionante color rojo Que adopta Un eclipse lunar total Se manifiesta De acuerdo a la escala De Dangyong Es decir El tono anaranjado Rojizo Es producto de las partículas En suspensión Presentes en la atmósfera Que refractan La incidencia Casi horizontal De la luz solar Al recibir esta radiación La luna adopta Un color Que va de amarillo Claro a rojo Pardusco Lo que también depende De ciertos factores En el medio ambiente De la Tierra Como la nubosidad Del cielo Las fumarolas De un volcán O la contaminación Del aire Así es que Esperemos el día 20 de enero 20 de enero De este mes Luna de sangre Eclipse total Y de parcialmente Nublado Ahí tienen ustedes En la pantalla De internet De nuestro facebook Ahí la tienen La pantalla Totalmente Los colores Que ya lo informé Para este 20 Se va a apreciar Osvaldo La vamos a ver En toda la república Mexicana Le vamos a estar Dándola ahora Bueno Vamos ahora A lo que A la información Metrológica Del día de hoy Para Ciudad Victoria De parcialmente Nublado Más tarde Volveríamos a nublado Por la noche Pero hay más 80% de posibilidad Que continuemos Nublados Que desoleados Tenemos 15% De posibilidad De lluvias Si Pero hasta Las 3, 4 de la tarde Ya después Por la tarde Se cierra esto A cero A cero posibilidad Se vuelve a abrir En la noche Con la posibilidad Raquítica De 5 grados O sea De 5% Así es que No tenemos Así que lluvia intensa O precipitación No, de momento Cesó Las precipitaciones De hace media hora Que estaban aquí en Victoria Estaban cayendo Pero ya Está totalmente Fuera Bueno El viento Lo tendremos del sureste Con 10 kilómetros por hora A eso de las 5 de la tarde Hoy la temperatura máxima Son 25 grados Mañana Estaremos Mañana comienza El calor Y comienza La presión Del mismo Y comienza Con 17 grados Por la mañana Porque el viernes Y sábado Tendremos calor 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 Pero ya llegamos A sábado Domingo y lunes Hay variantes Hay variantes En los termómetros Por lo pronto Mañana jueves Presión de calor Con 28 grados Nublado Pero mañana Hay un 20% De posibilidad Plumial Al igual que el viernes Hay 20% también El viernes Soleado Ahí sí Soleado Y ahí vamos Sobre 30 grados La temperatura máxima 16 la mínima Pero hasta ahí Stop Alto ¿Por qué? Viene sábado Domingo y lunes Y martes Con descenso De temperaturas Frente frío Número 30 Y no tenemos Nada de lluvias El sábado Perdón Amanecemos Con 8 grados El domingo Amanecemos Con 22 La temperatura máxima El sábado El domingo Perdón Amanecemos Con 4 grados Y vamos Por Entre 18 y 20 grados La temperatura máxima El próximo lunes Amanecemos Con 5 grados Aquí los termómetros Comienzan A recuperarse Y vamos Por 20 grados La temperatura máxima En toda nuestra entidad Tamaulipeca El día de hoy Está nublado 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 Las condiciones del cielo Nublado Nublado Más tarde Más adelante 2, 3 de la tarde Podríamos cambiar ya El panorama O la visión nublada Que tenemos en este momento Pero será ya por la tarde Oiga La frontera Tamaulipeca Laredo Reynos Y Matamoros Cero lluvias Ambiente Pues soleado Y pues Parcialmente nublado Más tarde Repito Laredo Tiene 18 grados Para esta tarde Como temperatura máxima 9 grados La mínima Para mañana Reynos Tiene 22 la máxima 14 la mínima Matamoros Tiene 22 16 la temperatura mínima San Fernando Tiene 23 15 la mínima Y mínima posibilidad De lluvias En Abasolo Hay 25 grados De temperatura máxima 16 la mínima Sin nada de lluvias Al igual que Jiménez 24 La temperatura máxima 16 la mínima En Sotora Marina En Sotora Marina Hay 13 grados En este momento Hay 13 grados Y va Sotora Marina Por 26 17 la máxima Ciudad Mante Nos reportan 17 grados Ciudad Mante Va por 25 Y 17 Sería para mañana En Mante Hay un 30% De probabilidad Pluvial Tampico Madero Altamira La zona conurbada Va por 23 La máxima 19 la mínima Y también Con muchas posibilidades De lluvia En González 26 la máxima 17 la mínima La posibilidad De lluvias Es mínima En Ocampo 25 la máxima 16 la mínima En Ocampo Hay un 20% En la posibilidad De lluvias Si va a la Sultana Del Norte En Monterrey Nuevo León Hoy De momento Hay 13 grados Ya Va por 21 la máxima 11 la mínima Sin lluvias En la Ciudad de México También Hay 11 grados Parcialmente nublado 22 la máxima 8 grados La mínima Y con un 20% En la posibilidad De lluvias Vamos ahora Miqui Juana Bustamante Palmillas Tula De Jaumave El altiplano De Tamaulipas Miqui Juana Tiene 9 grados Al igual que Bustamante Con 19 la máxima Para Miqui Juana Bustamante 20 Palmillas Tiene 12 22 la máxima Tula Tiene 11 21 la máxima Jaumave Tiene 13 24 la temperatura Máxima En Bueno Hay un 10% De posibilidades Para que El altiplano Tenga lluvias Yera Jicotenca Tiene Gómez Farías Antiguo Morelos Vía de Casas Yera Tiene 14 grados Va por 25 Jicotenca Tiene 16 Va por 26 La temperatura Máxima Gómez Farías Tiene 16 24 La temperatura Máxima Antiguo Morelos Tiene 15 Y va por 24 La máxima Vía de Casas Tiene 16 Y va por 25 La temperatura Máxima Así están Las condiciones Del clima En nuestra Entidad Tamaulipeca Vamos a ir Ahora A lo que El servicio Meteorológico Nos proporciona En su información Para este día Miércoles Mitad de semana Y es El miércoles 16 De enero Oiga En la mayor Bueno En la mayor parte De México Se prevé Ambiente frío Durante la mañana Y noche El pronóstico Para hoy Es de ambiente frío Durante la mañana Y la noche En gran parte De la República Mexicana Con temperaturas menores A 5 A 5 bajo cero En Sierra De Baja California Sonora Chihuahua Y Durango De bajo cero 5 bajo cero A 0 grados celsius En Cordillera De Coahuila Nuevo León Zacatecas Hidalgo Estado de México Tlaxcala Y Puebla Y de 0 a 5 grados celsius En montaña Sabe de donde De Tamaulipas Veracruz San Luis Potosí Guanajuato Y Querétaro Señalando que En la pantalla De internet Ahí tiene usted Todo lo que Le estoy informando Y también se prevén Tormentas fuertes Para Veracruz Oaxaca Y Chiapas Lluvias Con intervalos De Chubascos Para Baja California Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Jalisco Michoacán Hidalgo Y Puebla Bueno Estas condiciones Que Tamaulipas Lo que es Lo que es el Golfo De México Se prevé Cielo nublado Bancos de niebla En zonas De montaña En Tamaulipas También Y viento del este Y el noreste De quince A treinta kilómetros Por hora Así están Las condiciones Del clima Hasta este momento Y a partir De este viernes Este nuevo frente frío Que no tengo El dato Del número ¿Verdad? Pero debe ser Entre veintinueve Y treinta Va a ocasionar Este marcado Descensos de temperaturas Que ya lo informé Para lo que es Sábado Domingo Y lunes Estamos hablando De tres y cuatro grados Ya eh Y por otro lado Tenemos Una masa de aire frío Que nos mantendrá Un ambiente frío Sobre todo En las mañanas Y en las noches Esto es lo que va a suceder En área de meteorología O sea en el clima Para la República Mexicana Y para Tamaulipas Y su capital Ciudad Victoria Vamos a regresar Con más información Claudia Vázquez Adelante Temperaturas En Ciudad Victoria 12 grados Mante Nos reporta 17 Y su telomería Nos reporta 13 grados Adelante Claudia Vázquez Muy buenos días Y hasta mañana A las 6 Gracias